Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Vera Wang, la cual encontraremos en su colección el perfume Rock Princess, aquí lo tenemos que seguro muchos conocéis por esa apariencia en forma de botella de corazón, vale, bueno empezamos viendo la apariencia un perfume completamente la caja en negro donde aquí parece como subrayado con boli verdad, con boli plateado y un poquito rosa o morado, un corazoncito y la corona perfume de 100 mililitros y es un eau de toilette de acuerdo, bueno si nos vamos a la botella es la parte que os digo que es una pues muy bonita, la verdad es que me encantan y si habéis visto los distintos corazones de Vera Wang, pues cada cada botella tiene una de un corazón con una decoración distinta, este fijaros está como ahí como no lo sé, como hecho un efecto ahí entre entre el negro y el plateado, por supuesto los tapones más que tapones son como unas coronas que a veces una de las botellas que gastaron mis hijas lo usaron como de anillitos, son dos partes, vamos a centrarnos en el tapón que por aquí tenemos una mini corona y luego está la parte que va aquí abajo, que bueno pues lo que os digo es que hasta se puede utilizar como de anillito, bueno vamos a leer las notas de este perfume, ya sabéis es uno de toilette, lo leemos y comentamos, perfume del año 2009 de la familia floral frutal con notas de salida de frambuesa, melocotón y bergamota, notas de corazón, heliotropo, rosa y jazmín y notas de fondo, madera de cachemir, almizcle, coco e iris, bueno tenemos uno de toilette con una intensidad media, viene a durar en torno a las 4 horas, un poquito más intensidad media, la primera parte que luego a partir de unas dos horas ya se empieza a volver media suavecita, de acuerdo, bueno también es algo que vengo a ver dentro de lo que son los perfumes de veraguas, no son, es uno de toilette, vale, diríamos que la calidad es intermedia, la intensidad, por supuesto las intensidades están siempre buscadas, pero tampoco son perfumes que vengan a ser bombas explosivas, sino que se quedan siempre una intensidad media, bien, el aroma está interesante, yo creo que viene a ser tipo de perfume juvenil, en este caso es muy interesante como una composición de fruta de frambuesa y melocotón que podemos conocer perfectamente de montones de perfumes, pero tiene ese choque olfativo en el que lo que son las notas florales, sobre todo heliotropo, rosa y jazmín, yo destacaría un tanto más la parte del heliotropo, viene a hacer ese juego y contraste olfativo con lo que son las dos primeras notas frutales que nos encontramos ahí en ese inicio, sí que es verdad que me hubiera gustado que la parte del coco hubiera estado más presente, pero realmente no es un aroma predominante en este perfume, porque cuando avanzamos en el perfume nos vamos a dar cuenta de que tiene un ligero toquecito amaderado, muy ligero porque es madera de cachemir, pero nos va a dar, yo creo que está ahí jugando con esa parte del coco que es más parte de madera, que juega con hacer que este perfume no sea el típico juvenil súper dulce, súper explosivo, sino que está como ahí con medido entre ese choque olfativo de las flores que os comentaba con un ligero toque amaderado en el fondo, no es una madera fuerte, no penséis en un roble, en ese tipo de maderas que hay en los perfumes masculinos, no, sino que está como medido con la base de maderas, también ayuda a que esa base de madera nos dé un poquito más de duración en los perfumes, pero sí que es verdad que de por sí ver aguas los perfumes no suelen durarte todo el día, eso sí que no y menos todavía que es un eau de toilette que es para refrescarnos, bueno como os decía es como un perfume que viene a ser juvenil, pero tiene una parte particular especial, tiene aromas que aunque tiene frutas que podemos conocer todos, tiene aromas florales y esa base de madera que hace que sea un poquito más especial, o sea para chicas que tienen gustos más particulares, que trasladan una personalidad especial ya a sus gustos por los perfumes, calidad media vale, entonces bueno pues creo que está bien cuando buscas algo bonito, algo fácil de llevar, algunos perfumes de veraguas no son fáciles de encontrar, pero a veces puedes encontrar por ahí algunos que estén a buenos precios, por lo cual vale, los puedes ir encontrando y descubriendo poquito a poco, sobre todo como digo para las chicas más jóvenes, en ese sentido en las conclusiones que le podemos dar al perfume, sí que es verdad que podemos decir que es un perfume para absolutamente todas las edades con un poquito de gusto particular, podemos encontrar personas que este tipo de flores, demás no les guste del todo, es personal, pero viene a ser versátil, época del año cualquiera, yo creo que las chicas se pueden sentir cómodas en el uso diario de este tipo de aroma y luego edades todas y femenino, sí, es un perfume femenino, sobre todo porque nos vamos a dar cuenta que en la utilización de las frutas y flores podemos distinguir claramente lo que es un enfoque más femenino que masculino, por supuesto, así que chicos, chicas, seguimos descubriendo también los perfumes de veraguas que de vez en cuando me voy haciendo con alguno de sus perfumes y por supuesto para descubrir absolutamente de todas las marcas, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós